Hoy presentamos RaritoGameTV, de ARGaming, una consola miniatura con 200 juegos. ¡Vamos a ello! Esta consola ya lleva tiempo vendiéndose en algunas tiendas, incluso prácticamente en Europa se ha visto, y viene una consola china, que parece que lo que trae es un juego de Nintendo NES, quita el tenis, y se supone que trae unos 200 juegos, y es bastante pequeña. Vamos a abrirla, que está todavía sellada, vamos a quitar los precintos un poquito, vamos a cortar esto aquí. Todo para no estropear mucho. Ahí va, ahí va, ahí va. Joder, que vamos a terminar rompiendo la caja. Ya, ya hemos abierto por aquí, y ya sacamos. Pues lo que tenemos en la consola es, cuando es una vez abierta, sacamos todos los contenidos aquí afuera. Y este se deja, ya está vacía la consola por dentro. Bueno, vamos a enseñar unas millonacas antes de eso. Delante tenéis aquí esto. Ya es que este lado tiene esto, los 200 juegos, los rips de pantalla, abajo no tienen nada. Arriba, pues, nada de lo que pone ahí. Este lado lo mismo que en el otro. Y detrás, pues, los cuatro pantallazos, retroceden, barrio idioma aquí, y ya está. Dentro de la consola, dentro de esto, pues, nos encontramos con estas cosillas. Tenemos la consola por aquí, el cablecito para la televisión, el plastiquito, una pegatina toshula, y el libro de instrucciones. Como va el libro de instrucciones, pero te dice cómo conectarlo. Dice que lleva tres pilas de triple A, que va atornillado, donde te conecta la televisión. Y de esta manera, pues, es lo que es, es lo que tiene. Y luego la consola, pues, vamos a ver lo que es la consola. Ya está, ya está. Llevamos aquí, que para abrirlo con un destruñeador, ahora lo abrimos y le ponemos las pilas. Delante tenemos el direccional, un poco incómodo con esta bolita, porque está un poquito incómodo. Para jugar en el aire también poco incómodo. El botón A y B, como tiene Nintendo, RS y el Star. Bueno, no sé, el CL no está ni siquiera. Lo mejor de los juegos no son ni siquiera Nintendo, lo mejor son juegos hechos sin pareja de la cocción. Tenemos el on-off, esto es para encender y apagarlo. El cable de audio y vídeo. Y esto será para iluminar o un poco de cosas más, para decir que está encendido. Y no hay más cosas. Luego tiene aquí un poquito para poner un llaverito o cualquier cosilla, para llevarlo colgado. Ahora, vamos a por las pilas. Pues desliamos ya el cable que trae. Ponemos en la parte superior el conector. Le liamos el cable ya que trae. Aquí están los conectores. Ponemos el conector este de jack. Lo ponemos aquí que está aquí superior. Y los otros dos cables, el audio y vídeo. Le damos la vuelta a esto. Y lo colocamos el amarillo con el amarillo. Y el blanco con el blanco. Y encendemos. Y ya encendemos la consola aquí. Aquí arriba. A ver qué hay. No, no hay muchos anillos. Estos son los juegos que trae. Tenemos el F22. Ration Fighter. Animal Blocks. 288 en 1. También más de 200. Y este. Voy del trino rápido. el que quiera luego verlo para afuera el video y mirar los titulos aunque los titulos no digan mucho la verdad vamos a dar la vuelta totalmente pues empezamos el Recipe Fighter vamos con este le hemos dado a la y va a mediar a la mitad de la lista vamos vamos ahí fue el estilo está bueno disparo 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 a ver lo que ahí es el Bien, vamos a ver. Vale, supongo que esto es un ascensor que tiene que ir tirando todo abajo y salvando a los conejos que salen por aquí Tengo la sensación que es una Nintendone, hardware de Nintendone con juegos creados más o menos todos estos tipos de controles más o menos la Nintendone con juegos creados la música raya ahí bastante vamos a poner man in red esta vez level 1 level 2 es la misma sensación cuando empiezas a jugar juegos de Atari sin saber de qué va, sin música ni siquiera igual más o menos, pues esto es lo que más o menos hay en este tipo de máquina este tipo de jueguecitos así que hasta otras, adiós no 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 no